Dedicado a todos los amigos, todos tenemos grandes amigos Este, yo lo escribí para un amigo que tocaba el bajo, Roberto Ubal Se escuchan a la parada Y bueno, para todos los amigos, gracias, y veo muchos Gracias por venir, gracias por estar Amigos 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 Quiero que cuentes siempre conmigo Cuando necesites hablar Quiero que cuentes siempre conmigo y el sol me toca y si a lo mía que sea en el tiempo y sol me puede marcar y dar un sol y no hay palabras y no es un amor y siempre yo soy tu amigo la canción y el pueblo y el pueblo en las cienas mayas si surgen tus y el pueblo que no lo sé el pueblo que no lo sé que veo que es imposible conmigo ni que me mereces de lo que tú piensas de lo que tú has de lo que tú has de lo que tú has y no se me puede marcar tu eres mi hermano Y ya me voy a ver Estoy contigo desde las cerdas malas Si surgen dudas también Y que los nuestros ojos no se quebran con nada Si ensuite el breathe bombar Si surgen dudas encore ¡C toughen dudas! Y que los nuestros ojos no seque Solo lleven aquí ¡T lets la assistance! ¡Va a la de laescál! ¡Va a la de laожdalada! ¡Gracias!